Esa era bola de nieve. ¿Por qué lo llamáis así? Se lo inventó Silva por lo del francés. ¿Qué quieres decir? Cuando se corre, le gusta que se lo pasen a la boca con un peso. Una bola de nieve. ¿Le gusta eso? Le pone cachondo. Silva se traga cualquier cosa. ¿Por qué lo dices? Porque hace esas cosas raras. ¿Silva? No, sí, eso lo hice yo. Sí, claro. Es verdad. ¿Le chupaste la polla a ese? Sí, ¿por qué crees que...? Me has dicho que solo te habías acostado con tres. No mencionaste a este. Porque nunca me he acostado con él. Pero se la chupaste. Salimos un par de veces y jugamos un poco. Dios mío, ¿y por qué me has dicho que solo te has acostado con tres? Porque solo he follado con tres. Pero eso no significa que no haya hecho otras cosas. Me están dando náuseas. Dante, creí que me habías entendido. ¡Te he entendido! He entendido que te has acostado con tres tíos porque es lo que me has dicho. Por favor, cálmate. ¿A cuántos más? Dante. ¿A cuántos más se la has chupado? ¿A cuántos más? Si te callas, a lo mejor te lo digo. Joder. Yo no me he puesto así cuando me has dicho con cuántas tías he acostado. Esto es distinto. Es importante. ¿A cuántos? Contesta. ¿A cuántos más? ¿A cuántos más? Creo que a unos treinta y seis. ¿Cómo? ¿Has dicho treinta y seis? ¡Baja la voz! ¿Qué significa eso de unos treinta y seis? ¿Me incluye a mí? Treinta y siete. ¿Yo soy el treinta y siete? Voy a clase. Dios mío. Treinta y siete. Mi novia ha chupado treinta y siete pollas. ¿De una tacada? ¿A dónde vas? Hasta hoy no he sabido con cuántos hombres he estado porque no te habías molestado en preguntármelo. Y me cuentas tan tranquilo que te has acostado con doce tías. Pues yo no me he acostado con doce tías. No, pero te has puesto ciega a chupar. Sí, se la he chupado a unos cuantos. ¿Unos cuantos? Y uno de ellos eres tú, el último, por cierto. Pero eres tan corto que no ves que te he sido fiel desde que nos conocemos. Con los otros salía antes de conocerte. Si quieres crearte un complejo, haya tú, pero no le mires como si fuera una puta porque tú también has hecho de las tuyas. ¿Por qué tenías que chupársela? ¿No podías acostarte con ellos como una persona decente? Porque no tiene ninguna importancia. Si me gusta un chico, salgo con él y tarde o temprano se la chupo, pero solo he follado con los que quería, de verdad. Voy a vomitar. No digas eso, Dante, te quiero. Cada vez que te besé, besaré a treinta y seis tíos. Me voy a clase, no se puede razonar contigo. Soy el treinta y siete. Adiós, Dante. Si se te ocurre chupársela a otros, seremos treinta y ocho. ¡Eh, eh, tú! Ven aquí.